El Museo Británico es el tercer museo más visitado del mundo, por detrás del Louvre de París y del Metropolitan Museum de Nueva York. Su colección incluye más de 40.000 libros y antigüedades procedentes de Grecia, Roma, Egipto, Oriente Medio y América. En 1782 y 1801 aumentó su acervo al adquirir piezas griegas, romanas y egipcias, incluida la piedra Rosetta, con la cual se tradujeron los jeroglíficos egipcios. Este recinto resguarda más de 7 millones de objetos. El libro Volver a Contar fue un proyecto en donde se invitó a diversos escritores para que se acercaran a la colección. Yo creo que en el movimiento en general de los museos, tengo muchas amigas que trabajan en toda esta discusión y las propias curadoras con las que yo trabajé, la propia curadora del Museo Británico, pues tiene una visión muy crítica sobre el propio museo, ¿no? Y claro, muchas veces estos territorios no tienen las condiciones para albergar estas colecciones por el mismo colonialismo que les arrebató ese patrimonio. Volver a Contar, libro publicado por Anagrama y presentado durante el Hey Festival, no busca cuestionar la propiedad de las colecciones. El acercamiento que hacen estos 10 escritores fue diverso y libre. El texto en realidad es una suerte como crónica, en su vida personal, donde encuentra un poco cómo esa memoria que está contenida en esos objetos, a veces ya es imposible de recuperar. ¿Por qué? Porque durante el genocidio del caucho muchas comunidades indígenas fueron exterminadas, un genocidio terrible y también de cómo esa historia de los museos en realidad es una historia construida con sangre, ¿no? Y que es importante ser crítico sobre eso, ¿no? Me parece que han aportado mucho conocimiento investigativo sobre las culturas de nuestra región, pero al mismo tiempo, casi nada de ese conocimiento ha llegado a los pueblos originarios. Las narraciones sí tocan temas como el colonialismo, género y las culturas originarias, incluso cómo el contexto da o quita un valor al objeto exhibido. Yo estaba casi que literalmente cerca del fogón con una olla de barro cociendo, que es muy particular de mi región, cociendo frijoles, o sea, algo muy común. Y de pronto apareció en la pantalla que en el Museo Británico estaba esa olla. Entonces yo era así, era como pensar, no sé, que pronto dices, ay, quiero ver qué hay en el Museo Británico y hay un cepillo de dientes que usas todos los días, o hay tu sartén. Entonces yo dije, o sea, me parece un shock. Entonces dije, creo que aquí está la clave de lo absurdo, que a veces es este tipo de coleccionismo. Entonces dije, en lugar de hablar de, no sé, la máscara de Jader, no sé qué, voy a hablar de esta olla, que es la olla con la que estoy cociendo los frijoles, que resulta que está en el Museo Británico. Noticias 22, Alberto Aranda.